El TF de Bitcoin ya ha sido aprobado, pero ¿ahora qué? ¿Qué es lo que viene para el mercado de criptomonedas? ¿Viene una subida realmente o viene una caída para el mercado cripto? Bueno, pues fijaros que en este momento el principal actor, que es Bitcoin, está sufriendo una caída, bueno, una caída, una corrección del 0,2%, muy poco lo que se está corrigiendo en este instante, pero lo que sí está claro es que la aprobación no es lo que se esperaba con esos billones que iban a entrar de BlackRock, de ARK Investment, de Bitwise. Todas las instituciones supuestamente tenían una demanda sobre Bitcoin, pero que esta demanda no ha llegado en este momento y tampoco tenemos garantía que en el futuro va a haber esa demanda realmente por parte de estas instituciones. Lo que sí está claro es que el precio de Bitcoin no se inmuta a pesar de esta aprobación. ¿Y sabéis lo que pasa? En todo caso va a aumentar el mercado cripto durante las próximas horas, pero tampoco vamos a tener una explosión de precios. ¿Por qué está aumentando el resto del mercado y Bitcoin se mantiene rojo? Pues muy sencillo, porque en las últimas dos semanas, mes, han estado invirtiendo más en Bitcoin que las altcoins, lo que ha provocado aumento de precio de Bitcoin en los últimos días, de hecho hace unas 48 horas el único que aparecía en verde era Bitcoin y el resto en color rojo, pues ahora se ha cambiado la historia. Ahora mismo todo el mercado, prácticamente todo en color verde menos Bitcoin, porque Bitcoin lo está liquidando para inyectar ese capital que se había sacado ya anteriormente de las altcoins para depositarlo nuevamente en estas. Entonces vemos que ahora mismo el token de XRP está a los 58, 59, pero que aún no estamos para nada en una tendencia alcista, falta muchísimo para confirmar una explosión de precios. Muy bien que se ha aprobado el ETF de Bitcoin tras décadas luchando por ese ETF. Bueno, pues aquí tenemos la creencia de que el ETF no va a ser aprobado porque ya ha sido rechazado cientos de veces y no solamente por ello, sino que además por la falta regulatoria de los Estados Unidos. Bueno, las demandas que tiene la SEC finalmente se ha conseguido, pero ahora bien, hay que ver la repercusión. ¿Es realmente el ETF de Bitcoin como nos lo han vendido o realmente es otra cosa diferente o por lo menos va a afectar de forma diferente al mercado? Bueno, pues aquí tenéis los números. Vosotros mismos, sacar las conclusiones. Bitcoin aún sigue siendo incapaz de romper los 46, 46 mil dólares. XRP se ha recuperado hacia la marca de los 59, ha estado ayer en los 61 centavos. Quiere decir que hemos perdido algo de fuerza porque ayer hemos estado a los 61, hoy estamos en los 59. Y esto debería ser que poco a poco vaya aumentando el precio porque supuestamente con esa demanda de las instituciones lo que tendríamos que estar viendo es aumento en el precio, no una corrección o una caída en el mercado de criptomonedas. Pero fijaros que justamente se está produciendo lo contrario. No preocupéis porque os voy a dar más detalles acerca de lo que está ocurriendo. Pero hoy es un día importante porque tenemos la audiencia judicial entre el caso Zakinov y Ripple. El caso en el cual se ha demandado a Ripple por la venta de XRP como valor no registrado. Y esta demanda pues es de los holders de XRP que habían comprado el token antes de iniciarse la demanda. Dice, un fallo a favor de los demandantes podría dar a la SEC una base sólida tras el fallo de Terra Formlabs en diciembre. El juez Rakoff dictaminó en Terra dólar y luna con valores, son valores, perdón. Entonces, claro, vamos a ver si realmente hoy, bueno, hoy no creo que tengamos, hoy es una audiencia judicial. No creamos que hoy vaya a decirlo el juez. Pero hay que estar muy atento porque si dice que XRP es un valor que no lo es, pero bueno, si quieren meter pues más presión o quieren complicar más las cosas para XRP, que lo podrían hacer perfectamente sabiendo cómo es la SEC, no me extrañaría para nada que lo haga, ¿vale? Que se lo pida el juez, que declare XRP como valor y nos complicaría más la vida. La sensibilidad del precio de XRP a las noticias relacionadas con casos y la actividad regulatoria continua limitando el alza. Quiere decir que estas noticias sobre la demanda, pues obviamente es un freno para XRP. Dice, significativamente, XRP alcanzó un máximo el 13 de julio de 0,93 dólares antes de retroceder ante la amenaza de una apelación de la SEC. Bueno, pues veremos a ver al final hoy la audiencia judicial que lo que pasa es una audiencia que a priori se va a celebrar, ¿vale? De forma telemática por Zoom y a ver si tenemos la oportunidad de que se comparte, no creo que se vaya a compartir, pero bueno, esperemos que haya información o por lo menos noticias positivas tras esta audiencia judicial, la cual va a estar declarando Ripple esas ventas de XRP como no valor. Bitru había pues tirado una especulación justo, nos había dicho qué precio va a tener XRP tras la aprobación del ETF de Bitcoin al contado. Bueno, pues aquí lo estamos viendo, estamos en el 58, 59, un aumento del 4%, nuestra encuesta en YouTube, que habíamos abierto una encuesta. Tenemos 675 votantes, 70% piensa que va a subir el mercado y el 30% liquidación del mercado. Bueno, yo sigo pensando, chicos, no me cambia mi discurso, sigo pensando que realmente va a haber una liquidación. Como se menciona en la declaración del presidente de la SEC, Gary Gensler, su decisión de aprobación de los ETFs no fue un respaldo a Bitcoin en sí, sino simplemente es un empujón que le han metido, pero vamos, que no es que la SEC ahora mismo esté a gusto, no está a gusto. Ahora mismo cuando se levante Gary Gensler dirá, hostias, pues yo no quería aprobarlo, pero al final me han obligado. No solamente BlackRock, ojo, porque también Grayscale tuvo un fallo a favor, quiere decir que un juez se lo dijo a la SEC, que dijo que cuidado con lo que estás haciendo, que acabas de rechazar un ETF que no tendrías que rechazar, lo de ser el ETF de Grayscale, si no más recuerdo. Hace unas semanas, unos meses, justo el juez había fallado a favor de Grayscale, la otra institución que había presentado el ETF de Bitcoin al contado. Fijaros, dice, sino que simplemente se tomó debido a la reciente decisión del tribunal en Grayscale, pero también BlackRock ha metido mucha presión, ya que le conviene a BlackRock que se apruebe ese ETF de Bitcoin, que esencialmente transferió su confianza a un ETF, lo que obligó a la SEC a aprobar la solicitud o ser demandado. Sin embargo, seguimos manteniendo todos nuestros análisis y creemos que el impacto alcista de estos será mínimo. Esperamos una baja demanda en estos ETFs, como veremos en prácticamente todos los demás ETFs de Bitcoin al contado que existen actualmente en todo el mundo. También hay docenas de otros factores bajistas y la pérdida de la narrativa más grande para los Bitcoiners, la demanda institucional que no llegará. También tenemos mucha confianza en una tendencia bajista continua. Bueno, a ver, tampoco vamos a tener una tendencia bajista durante el 2024 entero, pero por lo menos ahora, en este primer cuatrimestre, antes de dejar el bien de Bitcoin, se espera alguna que otra corrección. ¿De acuerdo? O sea, que no extrañe si vemos una corrección en el precio. Y lo que yo he dicho ayer, si el precio de Bitcoin en este momento aún no ha sido capaz de lograr llegar a los 50.000, pues yo lo veo ya la cosa complicada, ¿no? Porque si el precio ahora mismo no tiene fuerza, que hemos tenido una noticia brutal, pues imaginaros, imaginaros de aquí a unos días. Pues en teoría el precio no va a tener ese impacto positivo, según lo que decían muchos. Y aquí tenemos un 8,41% para Ethereum, pero Bitcoin ahora mismo no se está viendo afectado el precio de forma positiva tras esa aprobación. Solana tampoco. Solana se encuentra a los 99 dólares, pero bueno, Solana ya sabéis en su caso. Su caso es diferente, es un caso especial. Y bueno, pues aquí tenemos el mercado. Bueno, parece ser que el mercado se mantiene en estos precios. Yo por lo menos, como ya os dije anteriormente, cautela en el mercado, va a haber mucha volatilidad, va a haber mucho movimiento, y movimiento que podría hacer a muchos perder mucho dinero. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejaros solo un like. Y hasta el siguiente vídeo.